Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo se le hizo arrancará Iba con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrado ¡Ya me grito papá! ¡Ya me grito! Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que coqueaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura Se fue a Parmosillo, pasó por Caborca y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa, llegando a Tijuana a la luz del día Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada Este es el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!